Ella me provoca, me lía, me atrapa, me deja, me llora Ella es una rosa que me duele a fuego Ella es una amante que me sube a fuego Ella me ha robado el corazón Ella me provoca ¡Rosy Espina! ¡Ale, guapo! ¡Bravo! ¡Bravo! Si te vencido es porque yo también la quiero Si te vencido es porque estoy por ella ciego No me merezco Tomes tus palabras Yo no merezco que me ayude si te estoy rompiendo el alma Yo no te guardo ese rencor amigo mío Porque te cuento tú también ya lo he sufrido Que me demuestra tu niña Porque quieres a un mujer que me decepciona y que me quise la vida Una, yo, otra vez Ella vuelve a mí Una, yo, otra vez Vuelve a castigar Ella es una, yo, otra vez Ella es una rosa que en mí yo me despira Ella es una rosa que me contamina Ella envía Ella me ha probado el corazón Ella me provoca Vení a derrame, déjame llorar Ella es una rosa que me muere afuera Ella es una madre que me sucia Ella me ha robado el corazón Ella me lo pota Vení a derrame, déjame llorar Yo no pensaba en lo que estaba sucediendo Tan solo fui un esclavo de mis sentimientos Volver a ver siempre Por mañana me hagan bien lo que te han hecho padecer Una y otra vez que ella vuelve a mí Una y otra vez que vuelve a castigar Es una rosa que unita mis días Ella es una madre que me contamina Ella me ha robado el corazón Ella me lo pota Vení a derrame, déjame llorar Ella es una rosa que me muere afuera Ella es una madre que me sucia Ella me ha robado el corazón Ella me lo pota Vení a derrame, déjame llorar Ella es una rosa que me muere afuera 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 Ella es una rosa que me muere afuera